Hola chicos, vamos a ver teorema del residuo. Así que vamos a empezar por leerlo. Sea p de x un polinomio con coeficientes en a, y recuerden si nuestros coeficientes son racionales, reales o complejos, y sea a en a un número, entonces el residuo de dividir el polinomio p de x entre el polinomio x menos a es p de a. Ahora, ¿quién es p de a chicos? Este es el polinomio p evaluado en la constante a. Si quisiéramos pasar este teorema a simbolitos, tendríamos algo así. r es igual a p de a, donde r es el residuo de dividir el polinomio p entre x menos a. Ahora vamos a ver primero un ejemplo, y luego la demostración. Para nuestro ejemplo vamos a considerar el polinomio x cúbica más 3x cuadrada menos x menos 3. Y vamos a considerar el número a igual a menos 3. Ahora, para que sea un ejemplo de este teorema, pues tenemos que calcular quién es el residuo de dividir el polinomio entre x menos a, y también tenemos que evaluar nuestro polinomio en a. Vamos a empezar por calcular el residuo. Y ya hice las cuentas, y cuando yo divido el polinomio p de x entre x menos a, obtengo que x más 3, o sea, x menos a, resulta ser un factor de mi polinomio, que quiere decir que el residuo que me queda es 0. Entonces, hasta aquí vamos con que el residuo es 0. Ahora nos toca calcular p en menos 3, o sea, evaluar nuestro polinomio en menos 3. Y vamos, entonces es x al cubo menos 3 al cubo me da menos 27, y luego es 3 por x cuadrada menos 3 al cuadrado me da 9 más 3, perdón, multiplicado por 3 me da 27, menos x, o sea, menos menos 3 me da más 3 y menos 3. O sea, se queda tal cual. Este menos 27 se va con este 27, este 3 se va con este menos 3, y esto me quedó 0. Entonces, en este caso, chicos, notemos que este era quién? P de A es 0, y sí coincide con el residuo. Y ahora toca hacer la demostración. ¡Paring! Y empezamos por declarar lo que necesitamos hacia nuestro polinomio y nuestro constante. Y vamos a considerar al polinomio B de X como el polinomio X menos A. Luego, yo sí que puedo dividir B de X entre B de X, y lo que nos va a quedar es que el polinomio P es igual a B por algún otro polinomio Q más algún otro polinomio R, o sea, más un residuo. Y aparte, sabemos que el grado del residuo debe ser menor que el grado del polinomio entre el que estamos dividiendo, es decir, entre el polinomio B. Pero el grado de nuestro polinomio B es 1. Así que el grado del residuo debe ser menor que 1, lo cual nos deja con muy pocas opciones, o sea, este residuo debe ser de grado 0 o menos infinito. Sí, en cualquier caso, lo que tenemos es que este residuo es de hecho una constante. Entonces, bueno, en vez de llamarle R de X, pues le voy a llamar solamente R porque es un número, una constante, que ya no depende de X. Y bueno, ahora vamos a escribir P de X, pero en vez de B de X vamos a poner X menos A y en vez del polinomio R de X vamos a poner solamente a la constante R. Y obtenemos esta belleza de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar el bello polinomio P de X en A. Y voy a tener que P de A es igual a X menos A, pero acuérdense, estoy evaluando en A, entonces en vez de poner la X voy a poner A. Entonces me queda A menos A por el polinomio Q evaluado en A más la constante R. Pero, hey, aquí tenemos un A menos A. ¿Quién es esto, chicos? Esto es 0 que multiplica al polinomio Q evaluado en A más R. Pero cualquier cosa multiplicada por un 0 pues me da 0. Por lo tanto, esto es igual a R. Lo que me deja con... justo lo que queríamos, chicos. El polinomio evaluado en A es igual a el residuo. ¿Ven? Aquí está. Por lo tanto, pues, ya terminamos nuestra bella demostración. Hacemos nuestro cuadrito y, pues, ¿qué otra cosa, chicos? Nos ponemos felices. Y vamos a hacer otro ejemplo de este teorema. Vamos a considerar el polinomio P que se iguala a menos 9X quinta más 8X cúbica menos 41. Vamos a considerar al número 0, ¿ok? Entonces, tenemos que calcular quién es PDA y necesitamos encontrar también el residuo. Vamos a empezar por PDA menos 9X quinta. 0 a la quinta, pues, es 0. Multiplicado por menos 9, sigue siendo 0. Más este 8X cúbica, 0 al cubo es 0. Multiplicado por 8, sigue siendo 0. Menos 41. Esto se queda así, tal cual. Por lo tanto, PDA es igual a menos 41. Ahora lo que toca es dividir al polinomio P de X entre X menos A. En este caso, X menos 0, es decir, entre X. ¿Y esto qué nos da? Ah, este está fácil. Si esto de aquí lo divido entre X, me queda menos 9X cuarta. Aquí en el siguiente término me queda más 8X cuadrada. Y al 41 ya no le puedo sacar X, por lo tanto, esto me va a quedar más 41. Perdón, es más menos 41. Ahora sí. Por lo tanto, nuestro residuo, ¿quién va a ser? Pues es menos 41. Y nos fijamos en que otra vez sí coinciden. Menos 41 es nuestro polinomio evaluado en A y nuestro residuo también es menos 41. Entonces, en este video ya les di dos ejemplos y la demostración. Puede que no sea mucho, pero es trabajo honesto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!